Y ya vamos a hacer los taquitos Los meten en una salsita Ajá Los traídos Y ya vamos a hacer los taquitos Si gusta se la pongo por un ladito Para que no se les remoje tanto Ándale Y este La crema y el queso pues si la lleva y la papa Si échale Si está bien Chorro de sabor Es el que se le da el saborcito Si Así es Cebollita crema La salsita si aparte Si esa si va pa' A los ricos Que se ya me dio hambre Un saludo Un saludo Un saludo a esta semana Superthanks supporter Once again Bill North Aka Tico Thank you so much Bill For supporting my channel On Superthanks I really appreciate it man Also special shout out To this week New channel member Ricky Errejón Thank you so much Ricky For joining The membership program If you want to know What the membership thing Is all about Make sure to click The join button Below the video For a quick explanation ¿Cómo se llama aquello? ¿Cómo la conocen usted? Aquí es Senaduría Ortiz Senaduría Ortiz Ajá Aquí es la calzada de Guadalupe Senaduría Ortiz Acuerita del iglesia Senaduría Ortiz Vamos a probar Un plato que trae Un poquito de todo Taquitos rojos Plautas Pezadillas Pachiladas Un pozo de papa ¿Verdad? Sí Son de papita Vamos a hacer los taquitos rojos Vamos a hacer los taquitos Los meten en una salsita Ajá Aquí Y luego los pasamos acá Desprevenidos ¿Ya lleva rato cocinando esto? Sí, ya Tenemos que estar aquí ¿Aquí en este lugar? Sí Ah, ¿cuánto llevan aquí? Tenemos como más de 30 años aquí ¿30 años aquí en este lugar? Órale Aquí estamos Si me gustan ¿Qué vale el plato que me va a dar? 80 pesos 80 pesos 80 pesos Sí, 80 pesos Le ponemos queso de vaca ¿Papa y zanahoria frita y zanahoria frita y zanahoria frita, cocina y frita ¿Sí? ¿Sí? Sí, mira, acá tenemos frías y tenemos al tiempo Y luego les ponemos lechuga Lechuguita 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 Y tomate Tapamos Le ponemos crema Y queso Es el quesito que es Es queso de chiva De chiva Está muy rico, eh Qué rico Y les ponemos Si Si ¿Gusta? Le ponemos A la enchilada cebolla Sí, por favor Tenemos cebollita Para la enchilada Muy bien ¿Gusta que le ponga salsita de una vez? Sí, por favor De una vez salsita Aquí tenemos la salsa ¿De qué es esta salsa? Es de jitomate Con chile de árbol Chile de árbol De chile Qué rico Con chile serrano también Y aquí está Este platón ¿Por cuánto me dice? 80 pesos 80 pesos Vean nomás Muy bien Gracias La soquita Coquita bien helada Vean nada más Qué delicia Platito surtidito De pura comida Típica potosina Enchiladita Enchilada potosina Cada lugar tiene su tipo Enchilada Esta es la potosina Con su tortilla roja Que la mezclan con chile La masa de maíz Para hacer esta tortilla Y adentro trae su quesito Vamos a probarla Delicioso Y cosita la salsa Bien buena Ahora va la doradita Una flauta De pollo Traen pollito adentro Con chiste Agarrar un poquito De todo Y darle el mordidón Así Ahí se ve el pollito Buenísimo Bien crujiente Escuchen Guau Ahora va la quesadilla Doradita de papa Adentro tiene como puré de papa frito Ojo Suavecito el puré de papa Bien rico La salsita picosita Todos los complementos Que le pone arriba Van perfecto Con estas fritangas Esto es lo que se le llama Una auténtica fritanga Ahora van los famosos Tacos rojos Potosimo Tacos Camila También se conocen así Estos son suavecitos Y se comen con cubierto Guau El queso El queso con el que lo hacen Está buenísimo Es un sabor fuerte Realmente Levanta Levanta todo el sabor Del taco La experiencia En la boca Cuando llegas al queso Dices Guau Buenísimo Qué bárbaro Qué delicia Taquito rojo Yo creo que fue mi favorito Ya no más Muy recomendable Los taquitos rojos Aquí de la doña Guau Y la zanahoria Y las papitas Perfectamente bien Cocidas y frititas Muy bien condimentado Todo Sweet Baby Jesus Estos taquitos rojos Buenazos Qué increíble Está esto Con su salsita Y todo Y para los que estén Interesados En mandar una propina Para uno de los videos Chequen la liga De Paypal Que tengo en la descripción Del video Muchas gracias Qué gran experiencia Venir aquí Listo Pues delicioso Delicioso Todo Señora Muchas felicidades Muy ricos Los taquitos Guau Le volaron la cabeza Muy delicioso Muy muy bueno Todos los platos Valen 80 pesos Todos los ordenes Parejos Muy bien Pues cuánto le debo Entonces fueron tres órdenes De tacos rojos La orden surtida Y un refresco 340 Le dice que cierra Hasta las 12 de la noche 12 de la noche Una de la mañana A veces todavía aquí la encuentran Aquí no se encuentran Todavía cuando gusten Venir aquí a cenar ¿De qué día a qué día abre? Hoy estamos abriendo Toda esta semana santa Y de preferencia Entre los domingos Aquí estamos también Los domingos Casi todo el año Aquí los domingos Nos encuentran Órale pues Y días festivos Todos los días Órale muy bien Todos los días Dale pues Perfecto Aquí le dejo Así está bien Muchas gracias Muchas gracias Por dejarnos grabar Delicioso todo Va a dejar la ubicación De Google Maps Para todos los que quieran Venir a visitarla Claro que sí Ahí en la descripción Del video Muchas gracias Hasta luego Hasta luego